Dijame vivir tu nombre, ya no lo quiero Dijame salir te siento Dijame vivir tu nombre, ya no lo quiero ¡Cómo canta la campe! Venía la fiesta, probadita Conta qué pasa, no es una sexta Bailamos un día al lado del río Venía suda No te pedimos Por esto que tenga un beso de sol No te pedimos, se siente el rey Venía la fiesta